Hola, bienvenidos al canal. Vamos a reciclar esta cajita que tenía por aquí. Vamos a recortar de esta manera, mira. Aquí he trazado un molde para kit de pintura, aquí donde pondría su mano Barbie. Vamos a moldearlo aquí en el papel transparente. De esta manera, solo recortamos y le vamos dando forma. Así, de esta otra esquinita, mira que bonito se ve con el logo de Barbie. Tú también puedes reciclar lo que son las cajitas de las muñecas. Vamos a tomar este perforador y haremos un pequeño hoyo. Así, mira que bonito se ve. Vamos a empezar a poner lo que son los puntitos como haciendo la simulación de la pintura. Tú lo puedes hacer con plumones permanentes o también de esta manera con esmalte. Tú puedes combinar los colores que a ti más te gusten. Así, de esta manera, para que le vayamos dando forma a nuestro kit de pintura. Mira, así, aquí está este otro. Y por último pondré este otro. Mira que bonito se ve. Voy a estar utilizando este hisopo. Voy a utilizar estas brochas que ya no utilizo mucho. Vamos a recortar lo que es el hisopo. Tú puedes hacer el pincel de la medida que tú quieras. Mira, este hisopo tiene lo que es huequito. Vamos a colocarle un poquito de pegamento. Y meteremos lo que son los pelitos. Así, de esta manera. Mira, no importa si no todos se meten. Pero lo importante es que se metan algunos para que puedas formar lo que es el pincelito. Mira que bonito está quedando. Solo dejamos unos segundos que seque y mira que bonito se ve. Así, mira. Así está quedando lo que es nuestro kit de pintura. Mira las simulaciones y los colores. Se ven muy hermosos. Por último, voy a estar reciclando este gancho de ropa. Voy a cortar secciones para formar lo que es un pequeño triángulo. Así, de esta manera. Mira. Y este sería por la parte de atrás. Mira, ya lo he pegado con un poquito de silicón. Y mira que bonito se ve. Este va a ser para colocar lo que es nuestro cuadro. Mira así. Para que Barbie pinte. Mira que bonito dibujo está haciendo ella. Se ve muy hermoso. Tú también puedes realizar este pequeño kit para tu muñequita. Es muy fácil de hacer. Espero que te haya gustado esta pequeña idea. Esta manualidad la puedes compartir con tus amigos. No olvides suscribirte al canal para verte en los próximos videos. Bye, bye.